de los cirujanos plásticos, de los auténticos, de los especialistas que se enteran todos los días de todos los muertos y de las personas que resultan dañadas severamente por la realización de estas malas prácticas y no se trata solo de los famosos, sino de aquellos que no cuentan ni siquiera con autoridades que califiquen como homicidios los resultados de funestas operaciones. Se sabe que de una, de otra entidad, saltan estos charlatanes sin que nada ni nadie los detenga. Se ausenten o no, existen los arbitrajes médicos y, por desgracia, tampoco en ellos puede tenerse una gran confianza, ya que los castigos son mínimos si es que los llegan a imponer. De no ser por la Matabellas o por una que otra fémina que dañó a la pareja de algún personaje o a una artista reconocida, todo queda en un silencio ominoso. ¿Conoce usted al cirujano o al disque cirujano Arturo Hernández Montejano? Tenga cuidado.